El Pleno de la Diputación de Guadalajara ha rechazado por una mayoría una moción del Grupo Popular en la que trasladaba a esta institución su interés en forzar una reprobación al presidente regional en las Cortes de Castilla-La Mancha, Emiliano García Paje. El vicepresidente primero de la Diputación, Rubén García, ha calificado esta iniciativa como un nuevo intento de uso partidista de la pandemia. Es vergonzoso que la moción del Partido Popular, que desde luego copie y pega a los ayuntamientos y diputaciones, sea de uso partidista del Coru. No es una moción de reconocimiento a la sanidad pública que el PP quiso privatizar, tampoco es una moción de reconocimiento a los profesionales sanitarios que despidieron, no es una moción aplaudiendo las urgencias rurales que ellos se cerraron y que tan útiles han sido contra el COVID, no es una moción con medidas sociales y económicas de apoyo a los sectores afectados, sectores que ellos abandonaron cuando lo gestionaron en su anterior crisis económica. Es una moción desde nuestro punto de vista desleal, que busca enfrentar instituciones... Por otro lado, la Diputación de Guadalajara no cambiará los criterios técnicos vigentes desde hace varias legislaturas que incluyen el arreglo de travesías por razones de seguridad del tráfico rodado y de los peatones dentro de las obras que se realizan anualmente a través de los planes de conservación y mantenimiento de carreteras. Así ha quedado de manifiesto, tras rechazar el Pleno, una moción del Grupo Popular también en la que se pedía la creación de un plan específico de travesías al margen de los planes de carreteras. El vicepresidente cuarto, responsable del área de infraestructuras, David Pardo, ha señalado que las actuaciones en la red provincial de carreteras se orientan siempre a un fin apropiado bajo los criterios técnicos del servicio de infraestructuras avalados por sus profesionales. ¿Qué plan de travesías demanda el Partido Popular? El mismo que ha habido estos ocho años atrás. Estas actuaciones se han realizado siempre dentro del plan de carreteras, como se hace hoy, con la diferencia que ahora las obras se deciden por criterios técnicos. En este caso, y a lo que se refiere el Partido Popular, los problemas en estas carreteras ya estaban informados estos años atrás por expedientes técnicos, pero no sabemos por qué no se llevaron a ejecutar estos proyectos. Creemos que los vecinos de Mondeja y los de Ontoba tienen los mismos derechos que todos los vecinos de la provincia para circular por carreteras seguras tanto el tráfico rodado como el sus viandantes, independientemente de quién gobierne en estos municipios.